Durante las últimas horas se reportaron varios sismos frente a las costas de Golfito, sismos de variada intensidad. Los expertos del Opsicori llamaron a la calma y definen la actividad como normal. En realidad los sismos que están ocurriendo en Golfito son completamente normales y obedecen al proceso de carga producto de la subducción de la placa del coco por debajo de la microplaca de Panamá. En general son sismos relativamente pequeños, de magnitudes menores a tres, que están básicamente ubicados en el margen interno del Golfo Dulce. Entonces ese es el estado de la sismicidad. En enero también tuvimos mucha sismicidad, micro sismicidad, a lo largo de la península de Borica y también a lo largo de la península de Osa. Entonces el proceso es completamente normal. Los expertos también recordaron que la región Brunca sobresale en el país por la frecuencia de movimientos sísmicos. Es una zona muy activa, una de las zonas más activas de Costa Rica. Todo el Pacífico, toda la zona del Pacífico es muy, muy activa sísmicamente hablando. La península de Borica también no escapa de ello y esta región tiende a generar sismos o micro sismicidad de manera abundante. Igual, obedeciendo al proceso de carga de energía potencial elástica que genera la compresión de la placa del coco por debajo de la microplaca de Panamá. Sobre una relación con el terremoto de Turquía, el experto indicó. El terremoto de Turquía, el paso de las ondas sísmicas superficiales generó un disturbio en Costa Rica principalmente frente a Uvita de Punta Arenas y entonces eso disparó una secuencia de micro sismos que no fueron percibidos obviamente en Costa Rica, pero que sí disparó sismicidad una secuencia de poco más de 50 eventos en esta zona. Los sismólogos le llamamos a esto disparo dinámico. Es como las fallas se comunican independientemente de la distancia en la que ellas se encuentran. Entonces los terremotos pueden comunicarse entre sí, las fallas pueden comunicarse entre sí mediante dos procesos principales. Es el cambio de esfuerzos estáticos a nivel local a una distancia más cercana y el cambio de esfuerzos por el paso de las ondas sísmicas o cambios dinámicos en los esfuerzos a lo largo de los sistemas de falla. Entonces en este caso el paso de las ondas superficiales generados por el terremoto de Turquía de magnitud 7.8 disparó sismicidad frente a Uvita de Punta Arenas. Es un proceso que ya se ha documentado. Siempre es importante estar atentos en una zona donde tiembla durante todo el año.